¡Suscríbete al canal! 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 trop, realmente yo abandoné la serie chicos por cuestiones de tiempo, lamentablemente no tenía, no tengo aún no tengo tantísimo tiempo para poder grabar así dos tres videos diarios, porque realmente no chicos, pero pues realmente le vamos a echar ganas al canal chicos, este mes le vamos a volver a echar ganas al canal, así como estábamos el mes pasado, en serio el mes pasado estuvo súper genial, este mes se me vino, se me cayeron pues lamentablemente se vinieron para abajo mis visitas, pero bueno, no importa chicos, son cosas que pasan, son cosas que suceden por algún propósito, pero bueno, este mes vamos a levantar otra vez el canal chicos, vamos a hacer un montón de videos, ya estoy subiendo el día de ayer, hace como dos semanas que no había hecho otra vez directos así de una hora, el día de ayer hice un directo de una hora chicos, en serio, estuvo súper genial, y si ustedes no miran mis directos mis directos chicos, es porque ustedes no tienen activadas las notificaciones así que, la neta, yo no sé que esperarán para activar las notificaciones, porque realmente eh, son súper chidas y pues eso, no eh, vamos a, vamos a, ahorita mismo solo quiero obsidiana, no, obsidiana y nos vamos, ¿por qué? porque quiero hacerme una mesa de encantamientos, ya con esos diamantes pues me puedo hacer una, una espada de diamante, y pues ya lo que sobra una pechera, o un pantalón o botitas, y ya es pues puro iron encantado, no, buscar un buen encantamiento, realmente es lo que es, no, es lo que hay y es lo que quisiera hacer, bros, ahorita es lo que quisiera hacer, men, o sea, eso es lo que quisiera hacer, ¿ok? entonces eh, si alguna persona se preguntara, Willy, ¿tú cómo sabes tanto de esto? si antes era un fucking manco si lo sé, bro, o sea, antes era un fucking manco, pero chicos, les digo, me envicié tantísimo, tantísimo a una modalidad que se llama UHC Room, la cual en serio está súper pero súper media genial recomendadísima por mil, y pues realmente eso es, pues eso es lo que me ha hecho, pues mejorar chicos, y saber un montón de cosas con respecto a a what? saber un montón de cosas con respecto a wait, ok, ya ok what? fuck you, man fuck you, man ok, entonces eso es lo que más me ha me ha sabido hacer un montón de cosas más, ya sea hacer un montón de encantamientos, un par de cosas tampoco soy el más pro, chicos porque tampoco soy el más pro pueden ver, antes yo no hubiera hecho eso, pero ahora sí ahora lo puedo hacer eh, realmente está súper genial chicos, ustedes si quieren mejorar pues jueguen PvP el PvP te ayuda a mejorar uh, what? típico bug, le encontré otro bug a esta versión bueno, eh, el mejorar jugar PvP es lo mejor que puedes hacer para mejorar, chicos eh, realmente es lo que puedes hacer para mejorar con respecto a a jugabilidad a PvP a muertes y cosas así, chicos en serio, está súper genial yo juego UHC rules ¿por qué? porque los UHCs normal, güey la neta, la neta yo sé que sería mejor un UHC normal pero la neta esos UHCs me dan un montón de sueño, bros no tienen una fucking idea de cómo me dan sueño en serio porque son tan largos los de una hora yo juego los de 40 minutos y pues creo que es bien creo que pues me va bien creo que puedo jugar bien pues no soy el mejor la neta pero pues eh, eh eso, chicos entonces lamentablemente pues tampoco soy el mejor pero, pero, pero gracias a eso he podido mejorar un montón, chicos what? en serio gracias a eso he podido mejorar un montonazo vamos a tirar piedra la que no ocupo porque realmente no ocupo piedra eh, ¿qué más no ocupo? eh solo no ¿qué más no ocupo? este poquito de madera esa carne si lo ocupo wey, esto wey, ya vamos ¿no? lo que, lo que quiero hacer ahorita es ya irme de acá la neta quiero irme ya de acá bros quiero salirme ya de acá y irme ya para y comenzar a hacer una casa chicos porque realmente no tenemos casa y wey o sea, ya necesitamos una casa la, la neta la DVD si alguien se pregunta Willy, ¿cómo tienes esa piedra? ¿estás usando creativo? no bro lo que pasa es que la, la, la la, ¿cómo se llama? la cociné y yo no me había dado cuenta bro o sea hashtag típico el enfermo porque realmente quiero que todos pongan hashtag típico el enfermo ahorita pero realmente lo que pasó es de que básicamente un fail yo pensé que había puesto a cocinar carne y no chicos había dejado eso y es como que what o sea, what Willy, neta neta hiciste eso Willy si bro lo hice wey, si se tira me va a matar te lo dije wey, aquí ya había estado ok, lo que necesito ahorita es salir de acá bro eso es lo que necesito lo que, lo que, lo que ocuparía chicos realmente es lo que ocuparía salir de acá ok, vamos a salir de acá lentamente suaves ok, wey ya había estado otra vez acá wey, neta tan abajo estaba bueno, para encontrar diamantes si, realmente yo creo que para encontrar diamantes tienes que estar muy pero muy abajo bro y yo, neta yo no venía en busca de diamantes bro yo venía, no sé solo no venía buscando diamantes venía pues no sé quizás venía buscando hierro venía buscando hierro y oro para qué para qué Willy para qué quieres el oro si el oro no se ocupa claro que sí se ocupa por eso por ejemplo me cago en todo wey me salvé de la nada men wey por eso no es bueno no he recomendado nada absolutamente nada subir como yo subí men what the fuck casi me muero asfixiado men con todos esos diamantes no mames ya se está haciendo de noche neta es what es hora de de hacer una una mini casa provisional wey pero quiero hacer una buena casa la neta la neta la neta chicos quiero hacer una buena casa alguien si tiene diseños de casas pues me lo voy a pasar por Twitter chicos e igualmente chicos si ustedes quieren ser saludos en uno de los próximos videos lo único que tienen que ir a hacer chicos es ir a seguirme a mi Twitter a mi Twitter yo les digo cuándo les voy a mandar saludos cómo les voy a mandar saludos chicos y realmente eso está súper pero súper mega loco creo que por acá sería una buena casa la neta la DVD vamos a tomar estas dimensiones y ya después lo mejoramos bien bro vamos a quitar todo lo que está en medio de esto vamos a quitar todo esto chicos para qué para que pues me dé una buena vista y con qué lo hago piedra what ah fuck you man what no tengo nada que ver oh qué gran combo wey no mames pinche zombies estos mentos no se se maman wey ya deshice toda mi casa neta y y ok y ok y what ok eeeh wey solo va a hacer una casa provisional no ya pues después miramos como le hacemos ya a ustedes que me pasen sus diseños pues ya les hacemos florecitas y qué le puedo poner chica la culera wey chica la culera lo sé bro lo sé wey solo es una casa provisional por mientras no es para lucir ahora la casa bro o sea ni tenía pensado hacer una casa bro yo creo que vamos a terminar por acá el episodio para pues para así pues poder hacer la casa para el otro para el otro episodio porque realmente es lo que es lo que wey what ok ya tengo mi casa gg bro gg quiero 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 sacar la miniatura con diamante encontramos diamantes así wey espero no se desaparezcan así todo love what's up what's up why wey 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 entonces muchísimas gracias chicos a todas las personas que vieron este episodio se los agradezco muchísimo por mi parte eso sería todo nos vemos en el siguiente episodio chicos muchas gracias por estar al día acá no olviden petar el botón de like suscribirse activar la campanita y por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima adiós bye